Porque hay gente que me pregunta, oye, ¿tú a quién prefieres? ¿A Joan o a Josema? Que a ver, si están en la misma línea y tal. Y obviamente que me quedo con Josema porque es el que lleva más tiempo compitiendo a nivel de culturismo, está más hecho, tiene un cuerpo más maduro y las mejores, o sea, las formas son mejores. Ok, vamos a hablar de Josema que para mí es otro bicharraco. O sea, lo que ha demostrado este chaval en tan pocos meses me parece digno de admirar y sobre todo lo que puede llegar a ser este hombre de cada los próximos años. Estoy segurísimo de que va a ganar campeonatos profesionales, segurísimo, porque ya tiene las dotes. Ha quedado un top 3, un top 4 contra gente que ha clasificado a la Olimpia, contra gente con bastante experiencia, el mismísimo Crizo, Fritz, también contra el mismísimo Pablo Llopis que también es de los mejores en España. Entonces, pues eso, que de hecho en el Big Man ganó a Llopis. Y bueno, pues para mí Josema, vamos, está por encima de lo que es Joan, porque hay gente que me pregunta, oye, ¿tú a quién prefieres, a Joan o a Josema? Que a ver, si están en la misma línea y tal. Y obviamente que me quedo con Josema porque es el que lleva más tiempo compitiendo a nivel de culturismo, está más hecho, tiene un cuerpo más maduro y las mejores, o sea, las formas son mejores. De las formas son mejores. Entonces, bueno, ahora te contesto respecto al tema de Calderón, ¿sabes? Luego si queréis lo vemos y analizamos un poco su físico, pero viendo a Josema, pues está claro que es un prodigio. Es un prodigio porque con tan solo 21 años que ya puedas alcanzar, pues este físico, dice mucho, dice muchísimo. Josema está por encima de eso, está clarísimo, sí, sí. O sea, que no es que yo les quiera comparar a Josema y a Joan porque ya han sido colegas o tal. Están en la misma línea, han competido juntos y uno ha quedado por encima de otro. Entonces por eso lo comento, ¿vale? No quiero comparaciones de estas tóxicas, de fanboys, porque es lo que pasa, que muchos de los comentarios de mí, los vídeos de YouTube son esos, gente que se empieza a pegar por eso, porque son fandoms y tal. Pero hablando objetivamente, ahora mismo está por encima de él. O sea, podéis fijaros en las piernas, lo bien que van, el abdomen, el pecho tan lleno que lleva, ¿vale? O sea, que está muy bien. Pero lo único, lo único que le falla a Josema y que además, por favor, no vengáis a echar hate porque lo ha admitido él mismo y también se puede ver, es el tema de los bíceps. Es algo que me desentona un poquito respecto a su cuerpo, se nota que va un pelín para atrás, pero que lo está mejorando. O sea, es lo único que se me queda atrás respecto a su cuerpo. ¿Puedes fijaros? Fijaros en la pedazo de estructura que tiene y lo pequeño es que se le quedan los brazos. O sea, le falta un poquito de volumen, pero es que es lo que hay. Josema solo tiene 21 años y le queda muchísimo por demostrar, ¿vale? Pero fijaos en las formas, lo compacto que va, la pedazo de espalda, el abdomen, lo pegado que lo lleva y lo fino que lo tiene para ser un open, que aquí pesaría, si no recuerdo mal, 110, 112. Creo que se acercó incluso a los 115. Entonces, para que veáis el futuro que tiene. Y luego, pues otra cosa que destaca bastante es el tema de la cadena posterior. O sea, esto que veis aquí es una maldita locura, que con 21 años estés así. Y sobre todo, otra cosa que flabora muchísimo a la gente es el tema de los glúteos. Si Josema no tuviese unos buenos glúteos, no destacaría tanto. Y para que veáis la importancia de trabajar el glúteo para que se vea compensado y se vea bastante grande. Entonces, ya podéis intuir pues todo. O sea, es que se puede ver todo. Se puede ver el traveso a perfección, el redondo mayor. Fijaos en el hombro posterior, el pico de bíceps que tiene, cómo también se ve el braquial. O sea, es que es espectacular. Josema, de arriba abajo de espaldas, que está para hacer frente a muchos. Y ya lo ha demostrado en estos últimos dos campeonatos profesionales que ha hecho este año. Que ha estado ahí en el primer callout, dando batalla. Pero obviamente, pues le queda aún un poquito. Está pues eso, marcando un poco la línea a seguir. Y estará pues seguramente entre los mejores de España en los próximos meses. Y nada, pues ahora, según me dijeron ayer, está a puntito de competir. Bueno, aún le queda como un mes, mes y medio o así. Pero me han dicho que va a salir en noviembre. Que va a salir en noviembre, que está pues haciendo otro recorte de nuevo. Y esta ha sido su última actualización. Pero es que fijaos en la amplitud y lo estético que se ve. La cintura, los pedazos dorsales, etcétera, etcétera. O sea, es que vamos. Sí, 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 sí. O sea, estoy de acuerdo contigo también, eh. Y luego igual, lo que también le falla un poquito a Josema. Es el tema del tríceps. Que no lo tiene tan, 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 tan trabajado. Y también lo ha admitido él. Para que me digáis que yo hateo y que critico a los españoles. Pues no, critico de forma adjetiva y según lo que escucho. Pero vamos a volver a ver esta imagen. A ver si lo hace por aquí. Fijaos en este vídeo de aquí. Es el único, único, único punto flojo que veo a Josema en este vídeo. Y que además también le he visto yo en persona. Es el tríceps. Otro fallito que tiene. Que también pues me recuerda a Joan en ese sentido. Que no tienen un tríceps tan, tan prominente. Y él ya ha admitido que en estos últimos meses le está dándome más caña. Y está empezando a notar resultados. Luego, sí que tiene un pico de bíceps bastante guay. Pero podéis ver lo pequeñitos que se le quedan los brazos. Si lo comparamos con el resto del cuerpo. Pero bueno, que esto es cuestión de años. Y repito, solo tiene 21 años. Y que seguramente, seguramente mejore muchísimo. O sea, no sabéis esa capacidad de mejora que tiene teniendo solamente 21 años. O sea, este tío con 25 va a dar miedo, ¿sabes? Va a dar mucho miedo. Y va por, pues, por buen camino a nivel de culturismo. Así que nada, veremos a ver qué hace en noviembre. Porque volverá a competir, según me han dicho. Y a ver si pues tiene más suerte. Y que lo mismo pues se cuele, ¿sabes? Pero bueno, toda la suerte para Josema. Porque es un tío, pues, bastante humilde. Por lo que he visto. Por la sensación que me dio en persona. Y bueno, que también está en manos de un muy buen preparador como Raúl. Ya sabemos de lo que es capaz y lo que ha demostrado. Y bueno, de hasta dónde puede llegar a llevar a los atletas en tan poco tiempo, ¿sabes? Entonces eso, que en tu primer debut, pues, quedes tercero, ¿no? Quedó tercero o cuarto. Entonces, pues, eso. Es que es una locura. Es una maldita locura. Así que nada, Josema, esto es lo que pienso de él. Y nada, pues todo el éxito para este tío. Todo el éxito para este tío. Porque es que tiene todo para ganar y ser alguien. ¡Gracias!